Los secretos de ACTION TV Para hacer un impactante video, resumen de su evento. En la actualidad, gracias a las redes sociales, puede mostrar nuevos productos, educar, divertir e informar a su audiencia. Los videos, resumen de su evento tipo reel, permiten en pocos segundos mostrar experiencia, calidad y credibilidad. ACTION TV le apoya con grabaciones y ediciones únicas, gran calidad de imagen, además sonido nítido y claro. ¿Por qué hacer un video resumen? En un tiempo muy corto, ver un contenido de información real de gran calidad, logrando que al distribuirse en redes sociales y plataformas, llegue a un mayor cubrimiento e impacto. ¿Qué debe contener un video resumen para ser exitoso? Imágenes claras, nítidas de momentos claves, audios perfectamente limpios con mensajes que cuenten historias. La edición de todo el material es fundamental. Seleccionar los momentos claves, definir la duración de cada toma y mantener un ritmo ágil y dinámico, musicalizar y generar efectos de transición, además de incluir imagen de marca y animaciones, para al final cumplir sus objetivos. En ACTION TV, producimos todo tipo de material audiovisual, siendo los videos resumen uno de nuestros productos más solicitados por su calidad e impacto. ACTION TV, creamos experiencias emocionales.